jajaja jajaja venga antes he probado con el mandan casi a bollo la tercera que vamos a intentar jugar ya a que toque otra vez la mi pista si toque otra vez mi pista como toque montecarlo os soplo la oreja a todos si toque otra vez mi pista vamos me rio aqui vamos y gana el damas la facil el damas la facil bueno esta es tan facil eh la del barro joder ha dejado de funcionar tio no no trobo bueno chavales ya sabeis tres etapas el mejor de tres el mejor de tres si el ultimo sale eres muy optimista vamos fuertes vamos vamos yo pensé que era corto esperate que estoy medio frio no 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 ahora tio tenia el puto raton ahi puesto el ray fue ultimo tu no 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 ст ah pelic mota hijo put mi hermano me ha echado a la pista pero vale Yo no veo nada con la puta lluvia esta, tío. ¿Qué dices, tío? No te sancionan a ti por atajar así, puta. No, no, tío. Hay gachos, no puedes andar a ti por aquí. Gacho perra. No, tío. ¿Quién tiró la lluvia? Vale, me voy a reventar el puto coche. Qué putada, tío. Yo no me entero de nada con la mierda lluvia esta, tío. Mejor de cinco, ¿vale? El primero consigue tres puntos, el segundo un punto y los dos últimos nada. Una polla. Tres, dos, uno, cero. Vale, vale. Y te lo pon ahí quien ha quedado primero. Claro. No, no. Bueno. Sí, pero tenemos que llevar una cuenta. Tres, dos, uno, cero, ¿vale? Entonces, en la primera, el nómada ha tenido tres. Tres, dos, dos, can uno y came cero. Vale. Venga, cabrón. Dale, dale tú. Elegí un coche. Vale, dale un segundo. Vale. Vale. Vamos, gente. Segunda etapa. Había mala suerte. Tiene que quedarse en lo más último, tío. El cabe puede hacer lo que quiera, ¿vale? Como si quiera primero. El cabe que saca las boxes. Que se toque la mía. Me toca la mía, me toca la mía. La de hermano Portugal, tío. Madre mía, chaval. Chaval. Rally de tierra. Kame, prepárate. No hay paracaídas. ¿Por qué tengo una tarjeta amarilla, tío? No hay paracaídas. ¿Alguien me lo explica? Verde, chaval. Verde. Por, 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 no estar mal. Antarro. Sin poner el warning, ¿no? Sin poner el este. Ponte, cuidao, Kame, porque hay un pequeño barranco. Me consejo que vayas despacito. Voy a salir segundos. ¿Por qué? Porque en la otra vez no puedo bajar. Ya, 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 ya. Y el Kamele primero, ¿por qué? Porque es violeta. Venga, BORJA. Ya estás tocando la polla aún. Me ha reventado el co** por donde te voy a fundir, hombre. Madre, mira que empiece de rally más malo, tío. Uf, uf. Uf, que te has tirado un nitro de esos o qué, pedo rojo? Eh, me he probado el amor. Jajaja, chame, cabrón. Hostia, hostia, hostia. Joder, te sale bien. Hostia, hostia. Uf, ¿qué coño? Ven aquí, dame, por favor. Jajaja, chame. Jajaja, chame. Jajaja. 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 ¿Qué hacía el cerdo? ¿Qué ha pasado? No puedo estar elevado en el ejército. No va a quedar el coche ahí, veanlo, me he entendido. ¿El ejército? Claro, os habéis siempre llegado por el piso. Madre mía, me he echado. Sí, bueno, yo no me dedico al tenis, ¿no? No me he echado el fin de hacer. ¿Qué ha pasado? Uooooooooooooooon. Toma. No sabía, no sabía, el gan. No creo que el gan es el, el último, ¿no? Vamos por aquí, el gan es el segundo. ¡Uaaaaaah! Como ataca el promedio de aire Llegó a poner esta pista tú ¡Está chate piruli! ¡Está bien jefe esta pista! ¡Pfff! ¡Joputa mi hermano colega! ¡No se puede ser más sucio! ¡Y el Kame! ¡Está la meta ahí! ¡Está para llegar! ¡Sí señor! ¡Joda yo me quedé ahí! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás! ¡Oh! ¡Marcha atrás! ¡Qué grande es este hombre! ¡Qué conductor tan bueno! ¡Ah coño! ¿Quién ha quedado seguro o el nómada? ¡Esto es un tongo! ¡Vale dos puntos para el nómada! ¡Tres para mí! ¡Uno para el KAN! ¡Y Kame! ¡Bueno Kame! ¡Kame! ¡Reventando el coche! ¡Kame va a ser pleno! ¡Pelo de rosco! ¡Yo lo haría a mejor de cinco en vez de tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y si son cortitas! ¡Chao! ¡Eh! ¡Tiene dos aquí de Cádiz! ¡También están por África o por ahí! ¡Madre mía! ¡Vale! ¡También está! ¡También está! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡No se ve el círculo! ¡Qué mierda es esto! ¡Qué círculo lo he puesto! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Y si nos ha puesto! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¡Para que venga! ¿Dónde está el aire, chaval? ¡Ostias! ¡Qué guarro que soy, colega! ¡Qué guarro, tío! Y lo dice él que nada más que empezar la carrera más acaba la carretera, ¿sabes? Sí Lo he grabado bien lo que he grabado ¡No hay un bufo aquí! ¡Ostias! ¡Ostias! ¡Cane, eres mi víctima! ¡Quito a YouTube que lo voy a ver! ¡Pero si para eso me tienes que coger! No, pero seguramente esta carrera no lo suba ... ... ... ... ... ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Gabriel! ¿Puedo mirar si lo que es? ¡Mira, me está cagado! ¡Estamos aquí, eh! ¡Ah, puto robo! ¡Está caliente la cosa! ¡Hijos de puta! ¡A todos me han adelantado! ¡Hasta luego, canario! ¡Ahí te quedas! ¡Kame, cuidado! ¡No ha dado cuidado! ¡No! ¡Oh, gracias! Tío, ¿qué? ¡A por el Kame! El Kame saca la cabeza por fuera de la ventana y no pasa a nadie Mi hermano me va cerrando toda puta carretera ¡Hijo puta! En todas las curvas me va dando, tío Vale, 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 me mantengo en la posición ¡Ven y Kamelas! ¡Ha cambiado esto totalmente! A ver... ¿Quién ha quedado primero? ¡Camelas primero, chaval! ¡Chaval! Tres puntos Yo voy tres, tú vas cuatro ¿Por qué no nos apuntáis en la hoja? El Kame va cuatro No, yo voy tres El Nomada va diez No me ha dado diez No me ha dado diez No, el Nomada lleva... Eh... Que gano dos Seis lleva No... Siete Nomada siete Yo cinco Kame tres Y Kamela tres Mientras no me ganes tú Mientras no me ganes tú El segundo, Kame Vale Que guarro, tío Mi puto guarro ¿Por? Por... Si yo no he seguido, cerdo Todo el mundo... Todo el mundo lo podrá ver en Youtube Y dale a dislike ¡A dislike! ¡Dale a dislike! ¡Dale a dislike! Por la injusticia, Sam Sí, insisto Esta es mi pista Y sé que va a ser La pista de la victoria Los mexicanos Si gano... Si gano... Bueno, tiene que ser el Nomada último, tío El Nomada tiene todas las papeletas A llevárselas... ¿Habrá lo que elijo este? ¡Bulooo! Que pistón Es súper... Es súper ancho esto, tío, eh Esto no he jugado yo, eh Dale, bollo, dale Que estamos grabando La pista que yo no he jugado Eso no vale Vaya camelas, tú Yo no me la conozco ¿Quién se la conoce? ¿Todo el mundo se la conoce menos yo? Yo los dos, tío Bueno, tú tampoco, tío Escucha más arqueñanos ¡Woo! ¡Red Bull! ¡Que maldita! ¡Que maldita! ¡Pu** ! ¡Que maldita! Padre, padre, padre... Tranquilo, eh He mandado a Parla al Kame El cambio haciéndolo de stopper Ah, le iba a reventar a la ensanidad, tío Estás de velocidad, eh Aquí el litro es lo más equivale, yo creo Y por dentro de la pista también hay dos Hehehe ¿Qué j... ese encame, tío? Ese sigue es cachino Te puedes decir mi coche tiene que estar mal, eh Si Cuidado, Kame Ahi todo para Claro tio, pero aqui quiero frenar a ti y no... no te he seguido Estoy topicado con el Kame Estoy quitando las carrerillas No, ya no, no me lo como, voy de lado La pista ¿Qué? Me ha robado la esto, no puedo hacerla Guadalana Tío, qué guaro, ¿eh? ¿Qué cojones? No No No, 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 no. Vale, vamos Tres, cinco, siete Tú me sacas un punto Nomada diez Cinco, siete Te puedo empatar, eh ¿Tú coges dos, no? O tres Llevo dos, tres, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez No, pero en la última no has puntuado En la penúltima Tres, cuatro, cero, cero Yo llevo cuatro Cuatro, cuatro Tú tienes que ir seis Tú puedes quedar Bueno, tú no puedes quedar ya Bueno, y si llegamos a un punto Empatados, ¿qué pasa? Desempate Porque ahora ya mi puta pista Ya el nomada es casi campeón A no ser que el empate Tienes que quedar el Último para empatarle, ¿no? Ya, ya lo sé Es complicado Oh, vais a pillar, pero bien Uff, tampoco me la sé, tío Bueno, no me sé ninguna Pero no me la he jugado Bueno, yo mientras me mantengo En una pos... 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 ¿Quién? Posición En tercera Tío, el Camelazo es el que sale último Yo no sé, yo no le he apagado a los empujos No se ve Tengo el rollo de que no me iniciaba No se ve 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 Joder, no vio, carajo. Joder. Cabe, negativo. Yo creo que el nómada se ha pasado con ese coche. No se lo que corre eso, chico. Sí, chico, aquí hay ventaja. Tema pena. Tenemos que jugar todos con el mismo. Oh, qué guapo este tramo. ¡Está metido! No me parece uno de la máquina. ¡Está solo ahí para aspirar! ¡Oh, cabrón! ¡Oh, en ese salto puede haber cada lanzamiento que se iba por encima! ¡Dio! ¡Corre! ¡Corre, mierda! ¡Puedo! ¡Ay, por dónde me ibas a pasar! ¡Ay, acá nada acabo de hacer! ¡Ah! ¡Maricón! ¡Qué pena, tía! ¡Faz! Joder, esto jodido. Joder, esto jodido. Paraguay, ha gastado. ¡Hostia! Cruzado, ¿eh? ¡Oh, qué está de aquí! ¡No! ¡Oh, no! ¡No, tío! ¡Oh, voy a ganar! ¿Sabes que el Kambi va a ganar y todo? ¡Ah, no! ¡Me va a empatar el Kambi! ¡Qué guarro, chaval! ¡No! ¡No, no! ¡No me puedo empatar! ¡Puedo ganar un punto! ¡Mientras el Kambi no me adelante, no me empata! ¡No, porque yo puntué en todas y tú solo has puntuado en tres! ¡Kambi, gana! ¡Vale! En cuatro. ¿No lo hago más que tú? Antes tenías uno más que yo. ¡No! A ver, es 3, 2, 1. En la anterior, yo he hecho 3 de 3. Tienes 7 ahora. ¿Y yo tengo 8? ¡No estás por los putos ahí! No puedes tener 8, Sal. ¿Cómo que no tenía 7? Sí, tenía 8. Era 2 y 2. 4. ¿Ahora dos? ¡Ya, ya! En otra no he puntuado y en esta que has hecho, tercero. ¿Para quedarnos aquí? ¡No, yo he echado otra! Esto va a ser un pique, ¿eh? ¿Cuánto lleva el streaming? No está haciendo streaming, pero me puedo hacer streaming, si no. No, no. No puede haber nadie. A ver, vamos a ver alguna de estas raras para la gente aquí. Tan guarro que hubo un pitazo raro. Esta, esta. Dime. ¿Te deseas un loadout este de los cojones? Eh, dame un seco, que estoy echando una de rally y me meto. Borja, ¿tú lo has bajado ya el loadout? Todos feos. Escúchame, ¿qué armas podemos luchar al principio? Lanzapet, pulso, rally, pulso. La metraedora normal, que es la que me he vuelto a poner. Bueno, Borja, no lo he metido ahora. ¿Qué que va a hacer? El loadout ese que te enseñé antes. Ah, para meterte a jugar. Sí, luego nos vas a meter ahora. ¿A cuál? Al loadout. Yo me he quedado acabando esto, Alichur, que dios o algo de eso. Yo me quedo contigo aquí, nomás. Yo me quedo. Kame, ¿te quedas bien? ¿Te echamos por el mech? ¿Más cara? ¿Por qué tiene que salir siempre el Kame primero? Porque voy mucho. No, ya la tornea lo gano nomás. No, ni torne. Pero hay que organizar una liguilla, chavales. Venga, tío, me para el sprint. No, 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 no. Te ha tomado por favor. Estoy escurriendo. Me ha hecho lo mismo que a ti, tío. ¿Pero qué parado? ¿Pero qué haces ahí, tío? Tío. ¿Puedo hacer esto? ¿Verdad? Uf, te heo. ¿Verdad? Yo no lo he visto. ¿Qué? 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 Vale, ¿por qué me lo dan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye ¡0! Que mal, que mal Hijo puta No se la pone así, que mala acción Venga, me tira como papel 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 Edo, ¿no está, Edu? ¿Va a jugar ya, Loda? Venga, chavales, yo me salgo Ha sido un placer, gente, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente El Splay, nos salen granos de veros, hasta luego